Como ya estaba previsto este jueves, ingresaron por el puerto de Corinto una nueva flota de buses procedentes de Rusia. Las 150 nuevas unidades son para modernizar el transporte colectivo de Managua, así informaron fuentes oficiales del gobierno. Meses anteriores, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, había anunciado la cooperación del gobierno de Rusia con la donación de 250 unidades de transporte y otras 300 que serían compradas para un total de 550 buses. Hasta el momento se conoce únicamente de estas nuevas 150 unidades que serán recibidas por el Intragma, quien estará a cargo de la distribución de las unidades de transporte, principalmente en Managua. Rosario Murillo dijo este mediodía que estos son los primeros 150 buses y en octubre se recibirán otros 150, pero no detalló si son las donaciones o las compras que estaban previstas a realizarse al gobierno de Rusia. La funcionaria pública detalló que ingresaron dos modelos, uno grande que tiene la capacidad de 42 pasajeros sentados y 35 de pie, y el otro modelo es mediano para 36 pasajeros sentados y 15 de pie. Según Murillo, los buses recorrieron desde Corinto pasando por los municipios de Occidente y podrían ser presentados en un acto presidido por Daniel Ortega, donde realizarán distribución que tiene como objetivo mejorar el transporte en los municipios incluso los que aún no cuentan con rutas asignadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.